Amigos, bienvenidos, estamos en el unboxing del día de hoy y tengo en mis manos parte de la colección de Toy Story 4 Aquí está la mano de mi hijo que está decolado en este unboxing ¿Estás listo, Luqui? Sí Tengo parte de la colección de Toy Story 4 de Funko Pop Les digo parte porque pude haber conseguido toda pero la neta soy culo La verdad es que, o sea, la colección completa son 3, 6, 9 Son 11 Funko Pops la colección completa Pues sí, algunos como que están medio pinzas, ¿no? Son personajes algunos nuevos que se me dio la gana de no comprarlos Así que vamos a comenzar con ¿Qué les parece si con el papá de los pollitos? Estos que son llamados los Exclusive Los Exclusive, o sea, los exclusivos de algunas de las tiendas de Estados Unidos que solamente, o de algunas convenciones que solamente ahí se supone que se pueden como seguir Pero aquí tenemos el primero de ellos El primero que les quiero mostrar es Sheriff Woody holding Forky O sea, el comisario Woody sosteniendo a Forky Aquí lo vemos, está Woody, está Forky que es uno de los nuevos personajes presentes en esta película De un lado sale personaje completo como digamos que la vista general Atrás salen cada uno de los que integran esta colección Y como siempre arriba aparece la mitad de la cabeza del Funko Pasemos al unboxing para que veamos este nivel de detalle Lo que me gusta, y se los he dicho, se los he compartido en otras ocasiones Lo que me gusta de este tipo de Funkos es que se atrevan a salir del molde que ya tienen preestablecido para la mayoría de sus figuras Entonces este es el caso Vamos a ver al buen Woody Con detalles, tiene su sombrero acabados en resina El pollo Al Está roto, tiene remedio Si tan solo tuvieras en esa cabeza de plástico Bueno, aquí lo tienen Y sí, hay una serpiente en mi bota Y recuerda Los juguetes podemos verlo todo Los juguetes podemos ver todo Ahí está Y Luca le está colocando la base Ah, eso está interesante Casi nunca vienen con base Siempre es así de Si te puedes sostener por ti mismo, chido Y si no, pues ni modo Ahí está Y con esta base se sostiene completamente parado Es una base muy sencilla Es un plastiquito Y aparece, si ven los detalles Aparece Forky Este tenedor que no hemos sabido mucho más Lo hemos visto en el trailer Pero no hemos sabido mucho de él Suponemos que la nueva dueña de Woody Se encontró un tenedor Le puso ojos y boca de gomita Y unas manitas Y lo convirtió en un juguete Y él no se siente juguete Y él dice, o sea, como que se siente fuera de lugar Pero Woody y la pandilla Lo van a recibir muy bien Para que sea parte de la familia Sigamos ¿Qué les parece con quién? ¿Con cuál vamos, Luqui? Ahora, ¿con cuál? A ver, aquí Perfecto Entonces vamos con Forky Porque también tiene un Funko Pop Forky Y aquí está curioso Porque yo en los trailers Ustedes, muchachos No sé qué opinan Yo no lo he visto tan chaparrito Como sale aquí con Woody ¿No? O sea, como del tamaño De la mano de Woody Forky sería como de este tamaño El punto es que le hicieron Un Funko Pop a Forky Con las mismas características Que tienen todos los Funkos Pero con un tamaño mucho más grande Vamos a pasar a la apertura Del Forky Y esto es de lo que más me llama la atención De lo que más me gusta ¿Cuándo habían visto un Funko De estas características? Nunca, ¿verdad? O sea, este puede ser Este probablemente podría convertirse En el Funko Pop más extraño O más único Que puedan haber hecho, fabricado Porque sí, no es un Funko Abajo dice algo Abajo dice, sí Ah, mira Es que eso está interesante Ustedes vieron que En las últimas películas Muy buena observación En las primeras películas Aparecía el nombre de Andy ¿No? Andy se lo pone aquí En la 2 El restaurador le pinta Con pintura café Y se lo quita Y entonces ahora Bonnie le pone Su nombre en la bota Y también Aquí abajo En Forky Le puso su nombre La pequeña Bonnie Y aquí lo vemos Sí, está hecho Precisamente con un tenedor Como estos tenedores De plástico desechables ¿Qué sería este material? Creo que son de las ligas Que tengo Como Están en la fiesta Que las uso Para hacer como Cosas así de bichos ¿Es un limpia pipas? ¿Son de esos como Alambritos cubiertos Como de estambrito? Doble felpa Limpia pipas Depende Los vicios que tú tengas Así es como le llamas Pero Ahí está ¿No? Cada quien se da cuenta George Luriel Y Luca Tienen diferentes Usos para esto Entonces Aquí está Probablemente Este es el más Extraño de todos Estos son como Palitos de paleta Está bastante padre Este va a ser parte De la colección Épica No sabemos cuántos Van a mandar a ser Pero Pues ya lo tenemos Aquí en las manos Y ahora vamos con Otro de los consentidos Otro de los que ya Tienen pues En esta saga Desde el inicio Así es Buzz Lightyear Yes Buzz Lightyear Este astronauta Este Guardián espacial Que dice Al infinito Y a más allá Al infinito Y más allá Vamos a ver con Buzz Lightyear Hacemos al unboxing Y aquí lo tenemos Al buen Buzz Lightyear Que tiene algunas características Porque tiene el platillo Como Woody Para sostenerse Pero Este es un platillo Más elevado Y te das cuenta Para hacer como La alusión A que está flotando La base de Woody Plana totalmente Y esta está como Elevada Y Buzz Es como de los que Más pueden cambiar Todas las versiones No tiene El casco puesto No tiene como El plástico Que lo cubra En la cabeza Pero tiene desplegadas Sus alas ¿Por qué? Porque precisamente Está haciendo el movimiento Como De que Va a volar Tiene su barba partida Y tiene una mirada Así como No malo Sino rudo Aventurero ¿Cierto? Esta basecita A diferencia de la de Woody Está fija No se puede quitar No la intenten quitar Porque la van a romper Y lo mismo El zapato La bota Tiene el nombre de Bonnie Bueno Pasemos ahora A dos nuevos personajes Que salieron Desde el teaser De Toy Story 4 Son dos nuevos personajes Que son de estos juguetes Que te ganas en la feria ¿No? De los que te vas Igual no son de marca Entonces por eso Son un poquito más rudos Más este Bullies Más digamos que Relajientos Y el primero que tenemos aquí Es el llamado Bonnie O sea Es un conejito Un conejito rudo ¿No? Bueno un conejito O sea no rudo Con una voz ruda Con una voz ruda Este es el que dice Al infinito Y tu mamá Y tu mamá Ahí está Ah mira Esto está chistoso Porque tiene detalles Como este ganchito Que es como de estos juguetes Genéricos Que tú puedes colgar O sea estoy hablando Como de la realidad Lo que este representa Colgar en el parabrisas O lo que sea Y aquí aparece hasta Su etiqueta Fíjate Como si tuviera una etiqueta Y ahí está Con sus bigotines Este está curioso Está bastante chistoso Ahorita lo vamos a comparar Con su compadre Porque este es el grandote Este el que es más alto De los dos Y en algún momento De las escenas Por lo menos que hemos visto En los trailers Se van a ver envueltos En una aventura Junto con Buzz Lightyear Que lo confunden Con un juguete genérico Como premio de feria Está muy tierno ¿No? Este está tiernito Está bonito Está chistoso Este seguramente Va a ser muy popular Y el que todavía Está más rudo Que tiene voz más ruda Es Ducky O sea este patito Y Woody le dice Eres un juguete Oye sonaste idéntico a Woody Hazlo que hace el volar Hazlo Hazlo Este patito Que se parece a Dal ¿No? Vamos con Ducky Y este pequeño patito Que si lo comparamos Mira Si está como proporcionado Porque estos dos son compadres Y uno es más chaparrito Que el otro Ahí está Ducky De una forma Este pues más tradicional A los Funko Tiene su gallito Tiene sus ojitos Sus patitas Y todo lo demás Estos pues como son Muñecos de feria Pues no tienen dueño todavía Entonces no tienen Ninguna marca que diga Bonnie Ni nada por el estilo Pero están curiosos ¿No? Hasta aquí el unboxing Los personajes que Hemos elegido para Ustedes A esta colección Le pueden anexar Le pueden agregar Todavía falta el de Bo Peep Con la oficial Jiggle Y este El alien Que también Este está bonito Está un poco simple No me encantó Lo vi ya en persona Digamos Gabi Gabi Un nuevo personaje Otro que se llama Duke Caboom Y otro que se llama Combat Carl Jr Y de esa forma Van a juntar Todos los personajes Y además Bueno de las De parte De las cosas Como chidas Que tiene De las cosas curiosas Aquí aparecen Las siluetas De todos los demás Personajes De los Tanto de los que Se incluyen aquí Como de los que Se ahorraron Por ejemplo Rex Supongo que harán Una versión de Rex Mucho más grande De estas que son Como más altas Con dimensiones Mucho mayores Y también les faltó El señor Cara de Papa El señor Cara de Papa Les faltó El señor Tocino El perrito Slinky Faltó Jessy La vacarita Que está también Tiro al blanco Faltó Pues bueno Les faltaron Algunos Pero bueno Es que Para elegir A cuáles Fabricar Y cuáles No De por sí Es una colección Grande Casi siempre Son como más limitadas Y ahora se aventaron Varias de estas Estas son mis favoritas Estas son mis figuras Favoritas Y por eso Elegí hacerles El unboxing Pero ustedes Díganme ¿Cuáles son Sus favoritas? ¿Cuáles van a adquirir Y cuáles se van a ahorrar? De todas estas Que yo abrí Yo creo que me quedaría Es difícil Pero por lo curioso Y por lo único Que yo creo que va a llegar a ser Me quedo con Forky Este es mi favorito Luca ¿Cuál es tu favorito? Favorito Es ¿Cómo se llamaba el patito? Ducky 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 ¿El tuyo, Lion? Woody siempre George Woody Alexis Woody siempre Arthur Forky Pues ahí lo tienen Ustedes por favor Díganos cuál es su favorito ¿Cuál van a comprar? Yo soy Alex Montiel Y yo soy Luca Nos pueden seguir en las redes sociales Y nos vemos en el cine Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!